Mientras esperamos más y más, se hace más y más difícil obedecer a Dios. Cuando la puerta del arca se cerró, no había nadie en el mundo que se podía salvar afuera. Mientras estaba abierto, se podía salvar. Pero cuando cerró, era imposible. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en la inteligencia militar que Dios nos dio. ¿Dónde ataca más Satanás? Nos ataca en la forma de tener culto. Satanás sabe que Dios no acepta ninguna impureza mundana, cero. Entonces, él dice, vamos a componer música bonita, que tiene lindas palabras, pero que tenga ritmos del mundo. ¿Por qué? Las palabras no tienen ningún valor para Dios porque la música que lo acompaña es impura. O podemos meter música impura también, o palabras impuras también. Y él ha tenido mucho éxito y es una guerra que se está peleando en todas nuestras iglesias en el mundo ahora. ¿Qué tipo de música Dios acepta? Mi pregunta es, ¿dónde en la Biblia Dios acepta algo impuro? ¿Hay un lugar en la Biblia? No. Si entra un ritmo mundano en la iglesia, Dios no acepta esa adoración. Ahora, ¿le voy a contar dos historias? Yo cuando primeramente empecé a transmitir por televisión, esta mañana conté la historia de cómo Dios, por milagro, en el último día pagó un millón y medio de dólares. Una sola llamada telefónica, un millón de dólares y medio. ¡Qué increíble! Pero Dios esperó hasta el último momento para poder enfatizar su poder. Pero, ¿qué poner al aire? No había programación en español. ¿Qué pongo al aire? Y decidí poner al aire programación de naturaleza con música. Yo no sabía, mi opinión en esos días era, ¿sabes? Yo no tenía entrenamiento en eso. Yo dije, bueno, para los caribeños vamos a poner una música más movida, porque a los caribeños les gusta la música, ¿no? Sí. Pero la gente más católica de Sudamérica, una música más solemne, más lento. Y para otros allá en África, una música más movida. Y para los en el Caribe, un poquito diferente. Yo estaba pensando, cada uno que decida el estilo de música que quiera. Pero, como no tenía nada, encontré música, lo que yo llamo música celestial. Y yo agarré esa música y lo puse en el aire. Hermosas escenas de naturaleza con música celestial preciosa. Violines, arpas, pianos. Y ninguna de esas músicas, por coincidencia, tenía batería. Solamente era música celestial. Bueno, yo no sabía la diferencia. A mí me gustaba música con batería, así que... Pero esa era la música que yo tenía. Yo los puse al aire y de repente me llama el director del centro psiquiátrico. Y me dice, perdona, ustedes son de la red, ha de venir, ¿no? De la red de televisión adventista. Sí. Quiero decirles muchas gracias. ¿Por qué, doctor? Porque hemos descubierto algo. ¿Qué descubrió? Descubrimos que cuando nuestros pacientes que tienen depresión, vienen a ser atendidos, cuando miran su canal, y solamente su canal, 100% son sanados. No sé qué tiene su programación, pero cuando viene un paciente o una paciente con depresión, le ponemos la receta. Solamente el canal adventista, nada más. Y no hemos perdido ningún paciente. Todos son sanados. La depresión desaparece. Así que nosotros hacemos terapia en grupo. Reunimos a todos los pacientes en una sala y prendemos las ruedas de venir. Y estamos allí recibiendo la terapia que viene de su canal. Bueno, yo me pregunté, ¿cuál terapia? ¿Pero qué tiene que hacer esa música con sanar? Empecé a indagar un poquito más y me di cuenta que la música santa celestial trae consigo el Espíritu Santo. Por ejemplo, el rey Saúl, poseído por demonios, los demonios en su cabeza, le hablaban, había voces, había todo, violencia, había furor. El rey Saúl no sabía qué hacer. Estaba poseído por demonios. Dios lo había abandonado. Los demonios controlaban su mente. Pero él descubrió algo. Cuando venía el pequeño pastor de ovejas, llamado David, y él empezaba a tocar su arpa y los hermosos salmos y cánticos celestiales es que David tocaba, ¿qué pasaba con los demonios? Desaparecían. ¿Por qué? Pero tenían derecho. Es que el demonio no puede quedarse donde hay música celestial. Y mucha depresión hoy en día es causada casi toda por demonios. Porque Dios no causa depresión. A veces tenemos razones químicos, sabemos que hay excepciones, pero en el caso de Bolivia, 100% recibieron sanamiento. Entonces, si tú pones música con ritmos del mundo, es entretenimiento. Te gusta, escucha lo que quieras, es como comer chicle, pero no te da alimento. Pero cuando tú pones música celestial, el tipo que adora a Dios, el tipo que los ángeles cantan, inmediatamente los demonios salen de la casa y se queda solamente la presencia de Dios. Y eso trae sanamiento a la mente. El embajador de Alemania me llamó y me dijo, Señor, yo no sé qué es con su canal. Yo soy ateo, no creo en Dios, pero tengo que decirles que nosotros tenemos muchas tensiones en nuestro hogar. Y cuando prendemos su canal de ustedes, las tensiones desaparecen. Y nosotros tenemos paz y gozo en nuestro hogar. Y como me gusta eso mucho en mi hogar, yo dejo su canal prendido todo el día, aún con los mensajes, porque no creo en Dios, yo no acepto los mensajes, pero como no puedo apagarlos, si lo apago, la presión viene. Entonces descubrí algo, que la música, 100% de música pura, causa que tengan que salir de la casa los demonios. Ahora, eso es muy importante si tú quieres ganar gente para Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo afuera hay mucha gente que el diablo les causa problemas, tensiones. ¿Han escuchado de familias? Un hombre de casa mata a su esposa, mata a los niños y se mata, ¿no? ¿De dónde viene eso? Los demonios. En Colombia, un señor decidió matar a su esposa, a los niños, metió las balas, las balas en su pistola y estaba por ir a buscar a su familia para matarlos y dijo, no, los vecinos van a escuchar los tiros. Mejor, lo que voy a hacer es prender la televisión a alto volumen y cuando yo mate a la familia, nadie va a escuchar. Pero parece que un ángel cambió de canal porque cuando él prendió con el botón salió la rueda de venir y una hermosa música. Y él dijo, qué bonito, me voy a sentar un ratito a escuchar. Antes que mate a mi familia, voy a escuchar unos minutos. Se quedó dos horas. Después apareció un mensaje y después más música. Otro mensaje, más música. Cuando se levantó él, él reunió a su familia, le mostró el revólver y le dijo, mi intención era matarlos hoy día y suicidarme. Pero ese televisor, ese canal, me cambió de opinión. Ahora reconozco mi problema. Vamos a buscar un pastor aventista y hoy en día son miembros de la iglesia. ¿Cuál fue el cambio? Los demonios tuvieron que salir. Ahora, ¿cómo nos afecta hoy en día acá eso? ¿Sabes qué? Es la lucha que tenemos por todos lados, especialmente en Norteamérica y especialmente en Europa y también en Australia, pero está entrando a Sudamérica, Interamérica, la pelea. ¿Qué tipo de música aceptamos aquí en nuestras iglesias? Mejor dicho, ¿qué tipo de música Dios acepta? Y les quiero decir, si la música es contaminada con ritmos del mundo, Dios no lo acepta. No lo acepta. ¿Y cuál es el resultado de tener música contemporánea en la iglesia? En Montreal, el director de Está Escrito en francés me invitó a predicar. Yo fui a Montreal, ahí hablan todos francés, no en Montreal, inglés con francés, pero el idioma oficial es francés. Entonces, yo fui a Montreal, había un pianista que estaba tocando una música tan preciosa y yo me quedé tan inspirado por su música y yo le dije, dígame, por favor, ¿cuál es el secreto que usted toca esa música y me eleva el corazón a Dios? ¿Cuál es el secreto? Y me dijo, cuando yo era niño en Haití, porque él es de Haití, cuando yo era niño mi mamá se estaba muriendo. Mi mamá era solamente huesos y un poquito de carne. Ya estaba en una posición fetal. Todos los días le preguntamos a mi papá, ¿ya murió mamá? ¿Todavía vive mamá? Sí, todavía está viva. Y cada media hora voltearla a la mamá para que no le vengan las úlceras y cada día más flaca y más flaca y más encogida y más encogida. Entonces, yo decidí orar al Señor. Yo no más era un niñito pero le dije al Señor, Señor, yo estoy aprendiendo a tocar piano pero Señor, si Tú me bendices con el sanar de mi mamá, si Tú de alguna manera me devuelves mi mamá, yo quiero dedicar a mis dedos y quiero dedicar a mi mente para Ti. Toda la vida te voy a servir. Era no más la petición de un niñito. A los pocos días, a la medianoche, toca la puerta una señora vestida de blanco, una enfermera, obviamente, aparentemente, tenía en su mano una jeringa y la enfermera dijo, yo tengo una inyección para su mamá. Bueno, pase, no sabían, no estaban esperando la visita, hicieron pasar a la mujer, subieron arriba, le sacaron la sábana a la pierna de la mamá, la enfermera un poquito de alcohol, Chuck le mete la inyección, le pone una curita y se va de la casa. Se despiden, nadie sabía nada, el papá no sabía, los niños no sabían, él dijo, yo sé que era una inyección porque yo vi la mancha de sangre sobre la sábana. Definitivamente, ella recibió una inyección. En la mañana cuando amanecimos, la mamá estaba en la cocina cocinando el desayuno. Estaba con sus fuerzas, no estaba encogida como carne y hueso, ya estaba normal. ¡Qué milagro! Yo dediqué mi vida al Señor y Dios me hizo rápidamente, ascendía a uno de los puestos más altos como concertista de piano en Haití. Me mudé a Canadá, ahí yo soy concertista, aquí yo soy concertista, toco. Una cosa, nunca me he olvidado lo que yo prometí a Dios. Pero un día, una espiritista vino a la iglesia. Me hizo conocer que ella era número uno en todo el Caribe que miles de demonios respondían a sus órdenes y que ella administraba cientos de personas que eran también espiritistas en el Caribe y ella vino a decirme, nosotros no aceptamos su música de usted. ¿Por qué? Porque los demonios quieren estar en la iglesia. Los demonios le gustan estar sentados al lado de cada miembro y cuando el pastor está predicando, los demonios le están fastidiando con ideas. A los niños los fastidian para que griten, para que no estén quietos, para que se muevan. Entonces los demonios cuando escuchan esa música santa tienen que salir del templo. Nosotros no aceptamos su música, si usted acepta meter un poquito de ritmo, si usted un poquito de jazz, un poquito de blues, un poquito de rock, lo hacemos el hombre más rico de Montreal. Él dijo, no señora, yo di mis dedos y mi cerebro, mi mente a Dios y Dios controla. En ese caso lo vamos a matar. No señora, usted no puede, yo estoy rodeado de protección, yo pertenezco a Dios. y ella dijo y él le dijo ¿cómo usted se animó a venir a la iglesia? Ah, yo tengo mi gente aquí, dijo ella. Él es mío y puntó el dedo atrás sin mirar. Cuando él miró arriba ahí había el tesorero de la iglesia y el tesorero cayó de rodillas y empezó a espumear. No de rodillas, como animal. Ella dijo él también es mío y cuando miró era uno de los ancianos. Cayó de rodillas y como animal empezó a espumear poseído. Entonces, él se quedó asustado. ¿Cómo Satanás ha podido infiltrarse en nuestras iglesias? Pero una cosa era cierta y él aprendió. Si cantamos música pura, el diablo no puede quedarse adentro. ¿Ahora entienden por qué hay tanta guerra con música? ¿Entienden? La guerra es para poder meter música no pura en la iglesia. Las iglesias que mantienen sus normas de música no vamos a tener batería, no vamos a tener ritmo de rock, no vamos a tener ritmos modernos de las pistas y todo eso. Las iglesias que hacen eso tienen un ambiente muy diferente. Es como la música de la Rueda de Venir. La música común y corriente contemporánea de los canales entretiene a la gente pero no sana a nadie pero si es música pura y santa celestial sana a la gente. En Australia yo prediqué por toda Australia dos veces. Una señora le preguntó a Dios Señor muéstrame por favor el pastor Gates acaba de predicar de la música pura pero yo no comprendo cómo es eso. Enséñame Señor. Y ella estaba afuera colgando su ropa después de haberlo lavado y cuando estaba colgando su ropa de repente adentro de la casa empezó a sonar música una música tan preciosa celestial armónica de armonía y melodía ella dijo yo nunca en mi vida he escuchado tal música dejó la ropa ahí entró adentro y cuando entró adentro de la casa había un ángel parado en la casa tenía sus alas dobladas su cabeza agachada y ella inmediatamente reconoció que el ángel estaba adorando a Dios ella cayó de rodillas cerró sus ojos pero interesantemente yo podía ver los ángeles por medio de mis ojos cerrados parado ahí ella continuó orando hasta que la música hasta el coro terminó de cantar cuando el coro terminó de cantar abrió los ojos el ángel había desaparecido pero en la pantalla de la televisión decía dos palabras música celestial ella me dijo yo ahora sé cuál es la norma que Dios tiene es una norma de música perfecta en la tierra no podemos cantar como los ángeles pero esa música es la que vamos a escuchar cuando vamos al cielo ustedes piensan que vamos a llegar a la ciudad santa nos acercamos esa hermosa luz y de repente abren las puertas y hay un ángeles con batería ¿sí? ¿sí o no? de ninguna manera ¿va a haber artistas de rock con humo ¿sí o no? ¿va a haber jazz y música del mundo ¿sí? música música tipo tipo casa de alcohol de las danzas ¿sí o no? cero de impureza mundana va a haber en el cielo y es la única norma que Dios acepta entonces nosotros hermanos estamos bajo ataque de las medianitas estamos por cruzar el río Jordán Satanás bien sabe que el pueblo de Dios sí va a conquistar que el pueblo de Dios está preparando dice el servicio cristiano no hay nada más que Satanás teme nada más que teme peor que el pueblo de Dios confiese sus pecados elimine todos los obstáculos para que el Espíritu Santo sea derramado porque el bien sabe que si el Espíritu Santo es derramado terminarán la obra entonces hermanos estamos bajo ataque hoy en día nuestros videos televisión programas impuros telenovelas libros novelas revistas pornografía internet impuro toda esa cosa música impura música contemporánea cristiana entrando a la iglesia como nos vestimos en la iglesia estamos entrando como un lugar santo estamos entrando ustedes si van a ver al presidente de la nación se visten así como bien a la iglesia si se están vistiendo como se vestirían ante un presidente creo que están bien pero a veces nuestras damas se visten de otra forma y a veces los hombres se visten como casual con jeans nos vestimos como estamos casi en la playa en muchas iglesias entonces hermanos estamos en la presencia del rey estamos ante la real la realeza tenemos que vestirnos como merece ir en una presencia una audiencia con el rey si soy pobre y no tengo visto lo mejor que puedo pero casi todos podemos ponernos algo bien una corbatita ahora en la selva en África no se no se les pide que pongan corbatitas en la selva de Sudamérica no le decimos póngase un traje hace calor y estamos no véngase limpio y con la mejor ropa que tenga venga como ante la presencia de alguien divino entonces hermanos reconocemos ahora que estamos en una guerra la pregunta es será que esta iglesia va a mantener las normas será que tú en tu vida vas a mantener las normas será yo te puedo contar historia tras historia de jóvenes que tomaron decisiones para votar de su cuarto de su casa de su vida del disco duro borrar todo y ponerlo de sacar todo una sola historia voy a contar porque tengo que ilustrar en Venezuela estuve en Caracas dando una semana de oración y yo hice un llamado ¿cuántos están dispuestos a votar de su vida? todo lo que es impuro lo que es del mundo y una señorita vino y dijo yo copio discos de rock bajo del internet los cantos yo los quemo y después los duplico y los vendo en la calle ese es mi trabajo yo quisiera destruir todo eso esta noche le dije llama a tu mamá llamó a su mamá y le dije hermana usted ayúdele a su hija ella tomó la decisión y le dije abre tu cartera abrió su cartera y había una foto de un rockero le dije dame la foto es mi héroe le dije pero como vas a tener la foto de un rockero dámelo dale al tío David lo sacó me lo entregó yo lo rompí en pedazos ella quedó un poquito traumatizada pero dijo yo quiero hacer eso gracias por ayudarme tío pero yo tengo más fotos más carátulas en mi casa no sé si puedo romper esos hija si no destruyes todo vas a solamente enojar a Satanás y él te va a atacar esa noche ella fue a casa con la ayuda de su mamá rompió más de 500 CD destruyó todo su inventario pero no destruyó las carátulas llegando al culto el siguiente día se subió al autobús también en el autobús se subieron los pandilleros ella estaba yendo y de repente los asaltantes empezaron a robarle a los pasajeros uno tras otro carteras fueron recogiendo todo lo que tenían los pasajeros pero cuando llegaron a ella le dijeron no a ella no le robes sacala afuera y la vamos a violar todos le rompieron su ropa y ella estaba señor ayúdame por favor perdóname que yo dejé las carátulas señor en ese momento aparecieron cuatro policías intervinieron y los pandilleros corrieron ellos la salvaron pero ella se dio cuenta volvió directamente a su casa se vistió con ropa nueva rompió las carátulas destruyó todo y cuando se vino esa noche dijo tío ya he destruido todo pero yo saboreé la ira del dragón casi me violan toda la pandilla pero yo he decidido ser puro y destruyó todo y ahora ella canta en el coro en vez de cantar rock cantan en el coro de la iglesia y ella es cantante canta muy bonito pero sus talentos son dedicados a Dios entonces nosotros hermanos si vamos a recibir el poder de Dios y si vamos a estar protegidos en esta gran angustia mañana vamos a hablar de esa crisis que se nos viene encima cualquier día miles van a morir va a haber destrucción por todos lados va a haber violencia por todos lados será que Dios nos puede proteger será que tenemos salvavidas como leímos en el sueño será que tenemos salvavidas o estamos sin protección en este momento si tenemos el mundo en los hogares en la computadora en la casa y si nuestra vida es con impurezas hermanos nosotros vamos a morir algunos espiritualmente otros físicamente este es el momento Dios nos ofrece salvavidas hoy es el día de salvación y mi pregunta ahora mi invitación es a que Dios invita si tú reconoces que en tu vida tú quieres tener salvavidas ya viene la crisis la tormenta ya está grande todos podemos saber ver la tormenta ¿verdad? en todos los canales está la tormenta ya se sabe que viene está por reventar el diablo está desesperado por destruir la tierra y los ángeles están aguantando un poquito más hasta que mi pueblo se prepare no quiero dice Jesús que mi pueblo muera por favor Señor dale tiempo para que se pongan salvavidas y Dios te ofrece una salvavida pero eso viene incluido con obediencia total la salvación es gratis pero la protección no es gratis la protección viene como resultado de la obediencia si tú quieres tener esa protección divina y reconoces que no tienes salvavida todavía pero que quieres tenerlo o quizás tienes esa salvavida pero no está bien puesto ya te entregaste al Señor o quizás nunca te entregaste al Señor quizás no formas parte del pueblo adventista quizás tú has venido aquí a escuchar y te das cuenta que tienes que formar parte de ese pueblo que se prepara para la venida de Cristo primero voy a preguntar ¿hay alguien aquí que dice Señor reconozco mi necesidad quiero preparar al mundo pero primero quiero prepararme a mí quiero formar parte del pueblo remanente de Dios quiero formar parte de ese pueblito que prepara al mundo para la venida de Cristo ¿habrá alguien aquí que quiere decir no soy miembro de la iglesia adventista pero quiero prepararme y ser bautizado algún día ¿habrá alguien que puede levantar la mano? uno amén gracias a Dios dos tres cuatro cinco este podrían ustedes pasar a este ladito un ratito voy a invitar a más que los acompañen ¿podría invitarles que pasen por favor? es el momento de decisión tenemos que tomar decisiones vivimos a las vísperas de la crisis más grande que jamás se ha visto en la historia del mundo pasen nomás pase por ahí todos en un grupito acá por favor como familia ¿sabes? 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 ¿sabes?